¿Era pregunta o ya lo confirmaste o ya lo estás obligando? Ya no solamente estoy jugando, sino le encuentro un propósito, le encuentro una razón de ser a... Te resuelve todo. Oye, y es Kallax Friendly, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están, chicos? Hola, bien, bien, Josh. Hola, hola, ¿todo bien? Todo bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan nuevamente. ¿Don Quijote qué? ¿Pateador de expansiones, dices? Sí, ni se me ha dado. No, hay expansiones que me gustan. Ahorita platicamos de ello. Oye, Omar, ¿cómo estás? Bien, bien. El Sancho Panza bien. Cansado el día de hoy. Ahí les cuento, pero me aventé una aventura el día de hoy, paseando una Nesting Box por ahí de toda la Ciudad de México. En la mochila. O sea, te hizo ir por ella, ¿no? No fue tu pase. Pues, digamos que me quedaba de paso. Entonces, ahí la tenía cargando. Una buena travesía el día de hoy. No es una cuestión de ahorrarme el envío, cara. Tenía que ir por las promes también. Y este güey, pues, tenía que ir por sus boletos. Ah, sí, yo paso, yo paso. ¿Pasas? Dijo, sí, paso. Pues, que pase, güey. Pues, sí, le hubieras dado una mochila de Uber Eats o algo para que sí se lo pudiera traer. Ah, no, tú ya conociste la mochila militar que nos llevamos. Sí, ya, ya. Traía esa. Conociste la... Es completamente triste. Sí, es de... Sí, pero bien, Joel, ¿cómo estás? Bien, también aquí todo tranquilo, afortunadamente. Ahora sí he podido estar un poquito más descansado. Y abrazando ya el frío. Ya uno puede usar chamarrita y cobija. Excelente, sí, ya viene el frío de invierno. Y, este, pues, contentos. Tenemos un invitado que nos gusta tener aquí. Ya ha estado anteriormente. Es una de las pocas revisitas que tenemos. Entonces, pues, haz la presentación, George, por favor. No, pues nada. Hoy desde la tierra del río de los pájaros pintados, hogar de la primera copa del mundo, amante de los generadores eólicos y un diseñador más famoso que todos nosotros juntos, Julián Pombo. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. De regreso en casa, después de un mes de aventuras por el viejo mundo. Así que, finalmente, en casa y trabajando nuevamente. Muchas gracias, Julián. ¿Nos distingues con poder aceptar el estar con nosotros? Sabemos que fue cansadísimo y, pues, esa es la idea de quererte traer otra vez. Porque, pues, queremos el chisme completo, no solamente de Essen, sino de la experiencia de vida. Tú eres muy rico en la charla. Y, pues, un placer que estés por acá. Muchísimas gracias por aceptarme. Por favor, el placer es todo mío. La experiencia de vida, bueno, para mí ha sido increíble. De todo esto, yo agradecido cada día de poder disfrutar de todo esto que me ha tocado disfrutar. Gracias a los juegos de mesa, que me parece, no deja de ser una experiencia que me maravilla a mí mismo. Cada día que yo me levantaba, estuve recorriendo Alemania, estuve en Praga, estuve en Holanda. Y cada día que salía a la calle yo decía, bueno, estoy acá, estoy haciendo esto gracias a los juegos de mesa. Y, bueno, yo sé que es mi esfuerzo, es mi trabajo, pero no me deja de parecer algo realmente increíble. Y, bueno, maravilloso. Así que la cosa empezó, este, empezó con Essen. Este, en mi hotel tenía unos, unos colegas, unos coterráneos suyos. La gente de Detestable Games. Este, yo le había... Me enviaste una foto. Un abrazo, un abrazo. Sí, sí, yo te envié una foto. Este, bueno, debo decirte que una noche... Nos juntamos a jugar los castillos de Burgundy. Exactamente, esa partida fue la que me compartiste. Con aquellos que se animaron porque estaban todos... La gente te tiene miedo, ¿no? Cuando vos sos un diseñador de juegos parece que generas un respeto. Pero es que aparte no diseñas parties, Julián, o sea, también... Sí, también lo chico. Bueno, sí, pero hay un temor infundido que es totalmente falso. Pero, bueno, con los que se animaron a jugar los castillos de Burgundy, se confabularon, se confabularon para jugar en mi contra. Y, bueno, me tuvieron por debajo de los 200 puntos. Eso debo admitir. Pero no lograron ganarme. Y luego, como agradecimiento, como agradecimiento, me regalaron un juego, ¿sí? Un juego lleno de miniaturas que pesaba como 5 kilos, que no se lo querían llevar de vuelta a México, cabrones. Y me lo hicieron cargar a mí por toda Alemania. Pero, bueno, pasamos unos días muy divertidos. Ellos estaban en el mismo hall que el mío, en Essen. Nos vimos bastante, compartimos unas buenas risas en el hotel. La verdad que, fuera de toda broma, me encantó conocerlo. Una gente muy simpática, muy amable. Compraron, no sé la cantidad de juegos que compraron, porque cada día yo llegaba al hotel y estaban destroquelando 15, 20 cajas para sacar peso. Y, bueno, fue muy divertido. Y, bueno, para los que no saben del contexto de la foto a la que nos referimos de la partida de Castles, del famoso Feld, estaba Rubén y estaba Pepe Magba jugando contigo. De Testado Games, les enviamos un saludo. Saludos. Y debo acotar que es la primera edición del Castillo de Burgundy que realmente le hace honor. Al diseño del juego. Es hermosa la edición. Es una locura de caja, de lo que pesa la cantidad de mapas, todos los cartones que tiene. Pero la verdad, la verdad, que es hermosa. Oye, ¿y esa copia es tuya o es de ellos? No, no, esa copia la había comprado Rubén, si no me equivoco. Que lo vino dudando y dudando. Y al final, la diferencia económica era bastante. De comprarla en Essen y se animó a comprarla. Bueno, y aparte yo le dije, bueno, cómprala y lo jugamos. Ah, bien, bien buena estrategia. Sí, listo. Esa es la estrategia. ¿Sabes, Josh? Exacto, güey. Bueno, yo soy el Rubén de los demás, no soy el Julián. Vale la pena entonces el exceso de equipaje. Híjole, ir a Essen debe ser regresar con maletas llenas. Hemos visto, ¿no? Las cajuelas. Las cajuelas. La tentación es grande. La tentación es grande. Este, si había un amigo mío uruguayo, Pablo Figoli, que es uno de los mayores divulgadores de Juegos de Mesa que hay acá en el Uruguay. Y Pablo ganó la final, el campeonato nacional de Carcasonia aquí en Uruguay. Y el premio era, bueno, ir a jugar la final a Essen. Pablo pasaba casi todos los días por el local donde yo estaba. Y era como ver a un estibador del puerto porque venía con una caja al hombro llena de juegos todos los días. Y un día lo veo venir y parecía Obelix porque traía un dolmen. Y le digo, Pablo, ¿qué compraste? Este, y bueno, lo que había comprado era un mat, ¿sí? Para la mesa, pero era el grande, el tamaño grande. Y lo que nosotros no estábamos muy adecuados, este, aquí en el Uruguay, en comparación con Alemania, es a qué le llamamos grande nosotros y a qué le llaman grande ellos. El mat era como para cubrir la casa más que la mesa. Bueno, sí, sí, sí. Y luego, cuando llegó al aeropuerto aquí en Uruguay, la gente de aduanas le hizo abrir las maletas. Este, y yo lamento no haber estado presente porque dice que la cara de ese señor era todo un poema porque adentro de aquellas maletas lo que venían eran bolsas llenas de cartones. Este, porque compró juegos de todo tipo y color. Este, y no había manera de ponerle un precio a esas cosas porque, bueno, eso es lo que hace la gente de aduanas, ¿no? Evalúa cuánto gastaste para ver cuánto te puede cobrar. Claro. Bueno, le puse una cara de circunstancia y lo dejó pasar al final. Este, y bueno, esa es parte de la experiencia. Había sido un día, sí, sí, esa es parte de la... Un día más largo, la gente arruinaba así. No, no, no voy a lidiar con eso, pásele. Oye, pues es un buen tip, ¿no? O sea, confúndelos y puedes hacer el tip. No lo sé, no lo sé, Mario. No, 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 yo estoy hablando para los otros países, güey. Aquí sin para nada, güey, o sea, es completamente al revés, güey. O sea, como tengo dudas, te chingas, diría que. Eso es bueno. Oye, Julián, pero a ver, este, Mario tenía mucha curiosidad de todo el chisme lúdico, de qué pudiste ver, a quién pudiste saludar y todo, pero antes de que le des cuerda acá al señor, yo tengo una duda. O sea, ¿tú ya habías podido ir como mortal? O sea, como turista nada más. ¿O es la primera vez que...? No, no, yo estuve el año pasado, pero en peores circunstancias que este año, porque el año pasado yo fui a hacer pura y exclusivamente demos de pampero todo el día, todos los días, sin siquiera detenerme para comer o ir al baño. Mi experiencia del año pasado, a lo que la feria respecta, fue muy pobre, porque apenas me alejé de la mesa de pampero unos breves minutos para ir a ver qué había en la galería, para descansar un poco la voz, y nada más. Este año hay una pareja que trabaja con la editorial, que son de Estados Unidos, que el año pasado, yo lo admito, yo no tenía confianza en su capacidad para que ellos hicieran demos del juego. Pero desde el año pasado hasta este año, ellos han estado, bueno, un año trabajando con el juego, en diferentes convenciones por Estados Unidos, y bueno, y aprendiendo el juego y jugándolo. Entonces, yo la vi a la muchacha enseñando, y eso me permitió a mí poder alejarme del local, del stand, no sé cómo le dicen ustedes. Y bueno, y tuve algunas reuniones de trabajo, que siempre es bueno, porque todo el mundo allí está buscando conexiones. Hay muchas editoriales europeas interesadas en la distribución de dos. Después, otra gente que conoces ahí, por casualidad, justo cuando en el tren que nos llevaba Ezen, conozco una pareja que son mormones, y él había estado haciendo su misión dos años en el Uruguay, que es una coincidencia increíble, y trabaja en Mayday, los de los slips, los de las fundas. Bueno, entonces, estuvimos hablando con él para, en un futuro, poder trabajar con ellos ya directamente para la distribución y que el juego venga con los sobres. Claro. Después con las coeditoriales que ya están de pampero, haciendo prensa, sacándome fotos sexy. Y bueno, y después, este año tuve oportunidad propiamente de recorrer la feria como una persona más, que fue la feria más grande de la historia, vendieron 190.000 entradas. Y tú no te puedes imaginar lo que es, bueno, eso mismo, ver a esos miles y miles de personas jugando y comprando juegos y la diversidad que hay, ¿no?, de juegos y de opciones y, no sé, desde un cubito hasta esas miniaturas monstruosas de lo que te quieras imaginar, de Warhammer, de lo que sea, pasando por camisetas, accesorios, prototipos. En el mismo hall que estaba yo, parado arriba de un cubo de madera gigante, una tarima, digamos, había un muchacho con un avión hecho de, acá en Uruguay le decimos espuma plast, no sé cómo es ahí. A lo mejor unicero o algo así. Sí, es esto blanco compuesto todo de pelotitas que, en lo que vienen envueltos los electrónicos. Sí, es unicero. Sí, unicero. Bueno, con un avión hecho de este material y él estaba todo el tiempo lanzando ese avión y el avión volvía a su mano, ¿no?, en diferentes, este, así, órbitas, por decir de alguna manera. Todo el santo día, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, este individuo estaba parado arriba de ese cubo tirando ese avióncito. ¿Con qué finalidad? Vendían avioncitos. Ah, muy bien. También deberían vender cubitos de madera o tarimas porque, oye, para que lo aguante. Sí, la verdad que, bueno, después estaba la misma gente que estuvo el año pasado que tiene en el jueguito este que tenés un hacha que es del tamaño de la mitad de tu mano, es una chita y la clavas en un blanco, ¿no? Como si fuera el juego ese con el hacha grande, pero con un hacha chiquitita y con el mismo problema de seguridad que tenía el año pasado, ¿no? Que si vos la lanzás muy fuerte y el hacha no da por el lado que se clava, el blanco, rebota. Y era... A mí me encantaba pasar por allí porque había gente que lo único que se dedicaba era esquivar hachazos. ¿Qué pasaba? Bueno, selección natural, ya, pues. Exacto. Este... Y bueno, después... Déjame interrumpirte nomás tantito para imaginarme cómo puede ser un playtesting del chingado avión ese y del hacha volador acá. Este... Y bueno, son esos juegos que son juegos de destreza, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era niño había venido en una revista, un avioncito que era de cartón y tenía como unos plásticos en la punta de las alas y en la cola y qué sé yo y venía con unas instrucciones que si vos los agarrabas de... Depende de dónde los agarraras y lo lanzabas y hacía una espiral o hacía un semicírculo, qué sé yo. Este... Y bueno, y lo del hacha, bueno... Una belleza. Una belleza. Era realmente un juego para borrachos. Porque no hay una manera cuerda de jugar. Así que, pero muy divertido. Este... Y bueno, después, este... Sí, estuve recorriendo la feria. Este... Había, hubo grandes, grandes éxitos. Este... En lo que fue el Kut Nahora. Este es la ciudad de Plata. El White Castle. Este... Y... Bueno, la gente con el Núcleum estaba bastante... Bastante también lleno. Después estaban presentando el juego este Plantan Hugo. De... Que es de Ode. Es de V. Y no sé qué. No escuché nada bueno. De juego. Yo no jugué nada, ¿no? Yo lo único que hice fue... Hacer demos de Pampero. Este... Reunirme con gente. Y después, cuando paseé, lo único que hice fue pasear. Este... Mirar y cosas. Porque la verdad que el tiempo que tenía era muy... Muy acotado. Y no era como para sentarme a jugar una partida. O sea... En el stand al lado mío estaba... Estaba el juego de... Me acuerdo cómo se llama el diseñador. Que hizo la trilogía del carbón. Que hizo... De Rour. Este... Y... Cómo se llaman los otros dos. Bueno, estoy difícil hoy con la memoria. Es Haspernet, creo que era, ¿no? El otro es Haspernet, sí. Haspernet. Este, bueno. Y... Estaba el juego nuevo de él. Va, nuevo, ¿no? Ya tiene unos meses, me parece. Que se llama Beer Pioneer. Este... Que es un verdadero ejemplo de lo que debe ser un euro. Porque es absolutamente beige. La tapa es horrenda. Este... Y... Bueno. Debe ser un juego excelente. Este... No... No tuve oportunidad de jugarlo. Ni de escuchar. Las pocas veces que escuché un... Este... Que lo estaban enseñando. Era en alemán. Así que no entendí nada. Este... Pero... Había, había... Estaba la nueva edición de Bruxelles. También. Este... En la mesa de Queen Games. Tenían una gran cantidad de las... De las nuevas ciudades de Fell. Ahí... Después me sigue asombrando la cantidad de gente que se... Que juega Catán. Estaba lleno de gente jugando Catán. Ok. Y bueno. Y lo bueno es ver la cantidad de niños que hay, ¿no? La cantidad de niños jugando a una inmensa cantidad de juegos muy variables que van desde... Este... Había una suerte de shenga, pero había que construir cosas como con el palito de lado ese. Este... Y bueno. Estaban haciendo unas construcciones enormes ahí. Muy divertido. Este... Y otros niños jugando el Catán Junior y otros juegos así que hay algunas versiones infantiles de juegos un poco más avanzados. Este... Eso a mí me da... Me da mucha esperanza en la humanidad. Ver un niño jugando un jueguito, este... En vez de estar prendido al celular, este... Me llena el corazón. Pero... Sí. Y eso es la oportunidad. Es que... Que de repente se pueden llegar a perder y el hecho de que tengan la interacción ahí con los juegos de mesa son... Son otro tipo de habilidades que desarrolla, ¿no? Hasta la parte social y todo que... Está forzado a hablar y no nada más estar pegado a la pantalla. Que eso ayuda muchísimo. En fin, Julián, que... Pues la experiencia de Essen es muy rica en cuanto al tema de ver novedades y de poder jugar juegos. Pero también de conocer gente y de ver, sobre todo, cuál es el termómetro. O qué es lo que está indicando en cuanto a la... La perspectiva, ¿no? Qué es lo que pudiera venir. Es decir, acá siempre estamos de acuerdo en que el impulso que tengan los juegos de mesa, las nuevas generaciones, pues ayuda en todos lados, ¿no? Tanto que crees que el hobby como que se refuercen esos principios, esas habilidades y esa percepción del entorno que tienen todos los chavos, ¿no? Los niños. Entonces, pues qué bueno que refuerzas esa idea que tenemos desde afuera, porque... Pues si lo vemos a futuro, ¿tú cómo ves? Digo, aquí ya voy a preguntarte. ¿Qué sigue? Porque pues viene inteligencia artificial, vienen a lo mejor nuevos materiales, son nuevas maneras de ver el entorno y las cosas. Pero ¿tú cómo ves? Tú que estás mucho más metido en eso. Mira, yo lo que creo es que hay gente, y porque lo vi, hay gente que está haciendo cosas con aplicaciones e intentando involucrar las aplicaciones en los juegos. Pero creo que la gran tendencia, no tendencia, y no sé si es una resistencia tampoco, pero más bien creo que es como el sentido que tiene un poco lo que es el juego, el cartón, el cartón, la madera, es alejarse de la pantalla. Entonces, había, no recuerdo ahora cómo, no recuerdo ni si vi cómo se llamaba, pero había allí una gente que tenía un juego con aplicaciones y tenían unas... El tablero no era un tablero convencional, sino que tenía como luces y números, estaba todo como conectado, digamos. Pero creo que la gente, que todos los que estamos metidos en esto, lo que estamos es, digamos, tratando de separar el tiempo que tenemos con aplicaciones y pantalla, que es el, no sé, el 90% del tiempo que estamos despiertos, y pasarnos a eso analógico, a eso que está lo táctil, donde yo agarro mi piecita de madera o agarro mi monedita que tiene un peso que yo lo siento, que yo lo coloco y altero la situación del tablero, todo eso, y no de estar apretando pantalla o leyendo pantalla. No creo que eso sea evitable, digamos. Es decir, cada vez me parece que va a haber más gente, porque cada vez veo que hay como más juegos que vienen del juego de computadora al juego de mesa. Creo que se viene el del Witcher o algo por el estilo. Ah, el de Witcher. Entonces, yo no, 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 estoy seguro que va a haber más juegos con aplicaciones, pero me da la, tengo yo la impresión, o me da a mí la impresión, de que no es algo que se vaya a convertir como en masivo, ¿no? Va a ser más bien como la excepción, ¿sí? Porque todos los que estamos envueltos en esto, por lo menos nuestra generación y un par de generaciones más jóvenes, no están utilizando, están intentando distanciarse de la pantalla. Ese es mi parecer. Ahora, todos esos niños que están ahí, que no tienen como este preconcepto, digamos, o esta división de pantalla analógico, puede ser que sí, que dentro de unos años, no sé, 5 o 10 años, ya se empiece como más a volverse más mainstream, que los juegos vengan más con aplicaciones, ¿no? Para tablet, celular, o ahora que tenemos ese nuevo teléfono celular que se proyecta en la mano y ya ni precisamos un aparato. Creo que eso va a venir porque es natural para las nuevas generaciones utilizar toda esa tecnología, ¿no? Y para nosotros está como un poco más de división, ¿no? Bueno, no vas a sentar a jugar en una mesa, no hay pantallas, hay cartones. Yo creo que invita a la permanencia. A pesar de que nosotros, los que ya estamos un poquito más curtidos en años, tenemos una asociación con un mundo anterior a todo lo digital, pues el juego de mesa siempre ha evocado lo mismo. O sea, cartón y tablero y piezas y cartas y dados, etc. Y eso no ha cambiado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué cambiar ese core perceptivo de un juego de mesa. Pero todo lo que orbita alrededor, pues sí tiene que estar plagado con tecnología, tiene que estar plagado con nuevos intentos de cosas, ¿no? Siempre, pues el buscar vender también provoca el hacer cosas atractivas. Entonces, es inevitable que tengamos un abanico cada vez mucho más amplio, ¿no? De cosas incluso que no caen en una estructura de organización como la conocemos de juegos de mesa, sino que ya se vuelven más juguetes, ¿no? Como eso que comentabas de los aviones y las hachas. A mí, de entrada, no me parece compatible con el mundo de los juegos de mesa, pero pues tiene que convivir de alguna manera, ¿no? Para tener su propio espacio. Sí, pasa que la Spiel, la convención de Essen, digamos, es sobre juegos, ¿sí? No es específicamente, digamos, que sean solo juegos de mesa, ¿sí? No hay juegos de video, ¿no? No pasa por ese lado. Pero abarca un abanico tan grande de juegos, que, bueno, a mí me parece buenísimo. Es decir, que vos te encuentres allí, como te decía, ¿no? Con estas 190.000 entradas vendidas, con un montón de gente jugando a lo que se te ocurra. Cosas que, bueno, nunca te imaginaste que ibas a ver. Están todos allí conviviendo bastante sanamente, excepto por los que te van golpeando con los juegos que han comprado. Pero, por lo demás, es una de esas convenciones en la que lo que podés ver es ese espíritu, ¿no? Bueno, estamos todos acá, somos todos jugones. Vinimos todos a jugar, a divertirnos, a pasarla bien. Eso me parece siempre, y bueno, y ahí en esa magnitud, me resulta impresionante. Sí, y también te quería comentar de lo que estábamos hablando antes. Hay un par de conceptos que a mí me siguen asombrando un poco y, como decías tú, en aquellos que tenemos algunos años, que cargamos con algunos añitos arriba. Hay mucha gente de mi generación que, cuando yo les digo que yo me dedico a diseñar juegos, todos asumen que son juegos de computadora o de celular. Sí, es correcto. La gente tiene como el concepto de que el juego de mesa es algo del pasado. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, el otro concepto es el concepto de que vos veas allí en esta convención gente de todas las edades, ¿no? Porque ves gente muy mayor, ¿sí? Que anda inclusive silla de ruedas o necesitan movilidad asistida porque son gente muy mayor. Que los veas jugando con niños y que los niños vean gente grande jugando porque más de una vez yo he escuchado y me han dicho esa frase despectivamente, ¿no? Gente grande jugando. ¿Sí? Entonces, que estas dos barreras se vayan rompiendo lo más pronto y lo más fuerte posible me parece buenísimo. Me parece buenísimo y es lo que yo más, siempre más rescato de la feria es eso, ¿no? Que todo eso se promulgue cada vez más. Que cada vez haya más gente. Eso me parece lo mejor. Sí, sin duda. Y aparte creo que los juegos de mesa es uno de esos hobbies que permiten ese tipo de interacciones, ¿no? O sea, no es lo mismo decir sabes qué, yo hago algún deporte, el que sea ahí las limitantes de edad, movilidad sí son un poquito más marcadas en los juegos de mesa es genial, o sea, como el hecho de no nada más las edades sino también toda la situación socioeconómica y todo desaparece en el momento en que te pones a platicar con cualquier otra persona ahí que está jugando contigo, ¿no? Creo que es de los hobbies más incluyentes y es un hobby muy bonito en ese aspecto. Estoy de acuerdo, Josh. Y fíjate que ahorita lo decía Julián son barreras y hablaba acerca de que cada vez fuesen mejor superadas, ¿no? Por toda la comunidad y por gente que ni le sabe a esto y cómo se usa a veces de manera despectiva. Yo creo que como cualquier barrera y siempre pasa en este mundo moderno pues de lo único que se trata es de comunicar de comunicar ideas y de abrirse a poder participar de cosas de diferente índole. Entonces yo no me he encontrado a alguien que después de conocer un juego de mesa no se vea sorprendido, ¿no? No se vea gratamente atraído hacia la experiencia de juego. Olvídate que juego sea, ¿no? Entonces pues sí si hay cada vez más gente en esa expo y en todas las expos y en convenciones y en eventos pues quiere decir que está cobrando un impulso importante porque pues tiene en el core unas pues unas características que como siempre lo hemos dicho aquí te contribuyen en tu formación, ¿no? Entonces eso está chingonsísimo. Estamos de acuerdo. Bueno, y para digo la gente que no a lo mejor no está escuchando por primera vez ya somos demasiado confianzudos contigo, Julián pero pues para hacer un breve resumen y bio y de que pues que refuerce que realmente tú le sabes y por qué le sabes ya tienes algunos juegos de mesa ya establecidos viene Pampero hablabas ahorita de que pues ya estás en una etapa de de precomercializar o llegar a acuerdos con editoriales para dos y este y algunos otros proyectos que nos has platicado pero pues también eres eres este desarrollador también en el equipo Evita la Cerda, ¿no? para las versiones solitario de Lisboa si no me equivoco ¿no? Así es, Julián Lisboa CO2 desarrollé el Alien este ya hice tanta cosa que ya trabajé en Skateplan en On Mars este y bueno y hasta por ahí porque después que hicimos Mercado juntos este Mercado de Lisboa este yo empecé a trabajar más fuerte en mis proyectos este y bueno y eso me ha quitado tiempo para para poder trabajar en los proyectos de él este pero bueno seguimos siendo muy muy buenos amigos estuvimos ahora juntos en Essen lamentablemente mi mi viaje a Essen me llevó 31 horas y no pude llegar el miércoles este a una hora para tener el día de la prensa íbamos a cenar con él y con Ian Utul este ellos se quedaron tomando whisky hasta las 4 de la mañana y como a mí me llevó más de un día llegar a Essen realmente cuando llegué lo único que hice fue darme una ducha y acostarme porque estaba realmente cansado este no no seguimos en contacto seguimos hablando yo sigo mirando sus juegos y tirando alguna línea este que es lo que lo que suelo hacer suelo destruir juegos ajenos este pero realmente este desde desde Alien Invasion este a partir de ahí ya ya no 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 he estado colaborando con él este muy muy poquito realmente porque este bueno yo me dedico muy fuerte a a mis juegos este le dedico la mayor cantidad de tiempo posible he aprendido ahora a trabajar un poco más eficientemente y dedicarle más más tiempo de calidad este pero siempre te consume mucho tiempo de bueno de análisis así que no no he estado trabajando mucho con Vita pero este si estuvimos estuvimos juntos este estuvimos firmando firmando unos cartones entre nosotros este ok y y bueno y ahora en marzo seguramente nos vamos a ver para la Liria Con que es en Portugal excelente para ese momento ya Pampero va a estar a full y mira Pampero en este momento está en la imprenta este aparentemente está todo corregido todos los los idiomas todos los manuales a pesar de los alemanes que son complicados este ya se hizo el inserto se corrigió el inserto que fue lo que realmente retrasó la producción de juego porque subió el alto de la caja nosotros lo que decidimos hacer al respecto es Pampero va a tener unas expansiones que van a salir seguramente el año que viene si que son los módulos sobre lo último que el último proyecto que hay aquí en el Uruguay al respecto de la energía que es este el hidrógeno verde que ya está firmado el proyecto se cambió se iba a hacer primero en el mar para que los barcos europeos no tuvieran que entrar a puerto a cargar hidrógeno pero la magnitud del proyecto y lo que implica este trabajar en el mar con las capacidades técnicas y de maquinaria de tecnología que tenemos nosotros en el Uruguay iba a ser realmente muy costoso y muy riesgoso entonces el proyecto se pasó para Tierra Adentro que increíblemente se llama Proyecto Verne que Julio Verne fue el primero en tener registrado en tener por escrito la palabra Pampero fue el primer escritor digamos que que escribió Pampero en alguna parte así que bueno el proyecto Verne que trata sobre el hidrógeno es la última expansión que va a salir para Pampero bueno a menos que yo en el futuro me vuelva muy pobre y decida seguir facturando con Pampero entonces lo que nosotros hicimos fue que todas las expansiones que ya están que salieron en este X-Tart todos los módulos y los stretch goals y demás más las que van a salir que son unos modulitos con unas cartas y unos tokens y demás todo quepa en la caja original entonces sí entonces bueno lo que hicimos fue eso fue calcular agradezco porque voy a financiar no sé aunque sea una pizza algo ahí no sé cuántas regalías te lleves tú de las expansiones pero ya es un hecho no cuando el juego es bueno hay que entrarle y eso es una una maravillosa esta idea y qué bueno que la hayan aterrizado así porque te resuelve todo oye y es carlax friendly verdad como le llaman en la caja sí sí es el mismo tamaño que tiene una caja de la cerda de cualquier de ellos solo que la caja es más más alta digamos claro el largo por el ancho es el mismo pero es más gordita la caja así entra todo allí todo lo que va a salir a futuro y bueno todas esas cosas retrasaron un poquito pero ya están imprentas yo justo a hablar con el editor hace un par de días para preguntarle bueno por esa situación porque resultó que nosotros habíamos mandado varios emails notificando de todas estas situaciones para que la gente bueno expresara su opinión al respecto y por supuesto estuvieron formada y aún así hubo varias personas que fueron al stand de Essen a buscar su pampero que lamentablemente no estaba bueno como compensación yo les les entregué mi hermoso autógrafo en un componente del juego para que luego tuvieran cuando les llegara su juego final tuvieran un componente firmado no que fortaleza este bueno si por un lado si por otro lado bueno fueron a Essen a buscar un juego que no estaba pronto no pero les va a llegar les va a llegar ya nomás un poquito de paciencia si si va a llegar entre enero y febrero yo no me atrevería a decir que a ciencia cierta que enero que es la fecha que nosotros habíamos estimado después de los atrasos este pero más tardar en febrero este va a estar en la calle buenísimo todos los idiomas salen al mismo tiempo o viene alguno desfasado si si sale sale todo al mismo tiempo eso también está excelente porque luego es lo ha pasado en algunos juegos en algunas campañas donde hay retrasos hasta de un año por haber elegido el idioma incorrecto para las prisas entonces que bueno que lo hicieron así si mirá no sé con respecto a la distribución digamos porque no sé muy bien cómo se maneja eso después que que el juego llega digamos a cada cada editorial que maneja por ejemplo maldito que lo maneja en España y este no sé si primero le llega a ellos toda la versión en español y después lo distribuye este o si ya sale directamente cuando sale en todos de depósito este pero si se están imprimiendo todos al mismo tiempo eso sí es una ventaja claro por supuesto y Pampero es entonces tu tu primer juego ya en solitario ¿no? que está publicado es verdad y cuál cuál es la diferencia o sea qué fue el choque más más grande tanto positivo o negativo ahora sí que tú dinos que que recibiste en comparación de no sé Mercado de Lisboa contra Pampero ¿no? o sea yo sé que son jueguitos completamente diferentes en tanto peso tamaño y todo pero al menos yo te conocí al menos vi tu nombre por primera vez en una portada con Mercado de Lisboa entonces bueno con Mercado de Lisboa lo que sucede es lo siguiente ¿no? tú juegas Mercado de Lisboa y el juego te parece maravilloso este juego es hermoso es un juego de Vital Lazer si juegas Mercado de Lisboa el juego te parece la peor porquería de la historia es es por el otro si el otro ni siquiera tiene nombre si el otro es el otro la presión si el otro es el otro el otro diseñador es culpa del otro este yo suelo este reunirme somos muy amigos yo me quedé el año pasado este el año pasado no me quedé este año en marzo cuando fui a Liria este en la casa de Joao Quintela Martins que es este otro diseñador portugués con quien Vital hizo Bot Factory y ¿qué más? y ahora hicieron House of Fado y están trabajando en otros juegos más que tuve oportunidad de testear en ese momento y con Joao nos hicimos muy amigos compartimos este muchas diversiones este muchas locuras y paseos por Portugal y compartimos este esta esta suerte de 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 dicha y desdicha que es trabajar junto con con Vital ¿no? que es que es un gigante este y uno está a la sombra ¿sí? por por más importantes o este mayores que sean sus aportes este compartimos esto de ser el otro este bueno entonces en ese con alguna gente este nosotros bromeamos ¿sí? él es Vital la cerda nosotros somos el otro este bueno entonces este eso eso es lo la 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 diferencia más grande que hay es esa ¿no? es decir en trabajar un juego en el que vos trabajás con un co-diseñador es que bueno hay gente que conoce a uno o no conoce al otro o los asocia plenamente como pasa con Kislin y Kramer por ejemplo que tienen tantos juegos juntos que a esta altura yo ya no distingo ya no sabes quién es quién sí no sé ni quién es quién ni sé tampoco cuando Kislin hace un juego solo o cuando Kramer hace un juego solo ya es no lo distingo es como Nintendo y McCartney exacto y bueno y después lo que tiene cuando vos trabajás en tu juego es que bueno vos tenés la total responsabilidad de todo lo que está sucediendo ahí este y bueno y hay que afrontarla con todo lo que conlleva ¿no? con alegrías y alguna que otra pena este en este caso yo debo decir y me siento muy afortunado que han sido todo alegrías este pero bueno uno uno se expone a eso ¿no? se expone a a la crítica y a todo lo demás este que cuando vos trabajás en un juego en el que vos colaboraste por más que hayas trabajado mucho por más que hacer el solitario es un gran esfuerzo y demás este las las críticas nunca las recibís vos y bueno y eso eso tiene un poco de hay hay como un cobijo de seguridad en eso ¿no? en estar ahí al escudo de bueno Lisboa Vita la Cerda qué buen solitario que tiene sí lo hizo Julián pero nadie lo sabe entonces si el solitario es malo al que critican es Habita la Cerda si el solitario es bueno al que alaban es Habita la Cerda pero uno sabe dicen qué buen solitario bueno uno siente esa caricia uno la siente también pero bueno esas son las mayores diferencias y que cuando es tu juego hay que trabajar mucho realmente hay que trabajar y trabajar y no sé ustedes han testeado conmigo ya ese es mi trabajo sentarme en una mesa y divertirme un montón entonces qué puedo decir son toda alegría sí sin duda y aquí hay algo que yo quiero recalcar y preguntarte y que lo refuerces porque se va haciendo escuela yo estoy seguro que que tú tienes muchas de las fortalezas del trabajo de Vita en el estricto sentido bueno padre creativo de ser profesional pero también pues es mucha valentía la que tienes para lanzarte al mundo ya en solitario porque no es sencillo porque como bien lo decías pues una cosa es estar al cobijo de un grande y también puede malinterpretarse ¿no? yo escuché también o leí también comentarios de que a lo mejor te estabas aprovechando de la fama de alguien para ingresar en el mundo del diseño entonces pues hay comentarios de todo y al final del camino todo cae en su lugar y creo que Pampero que a título personal te puedo decir que está garantizado como un excelente juego y ya completamente independiente y divorciado de lo que es el proceso creativo ¿no? de Edita la cerda entonces viendo ya también testeando algo de lo que viene posterior a Pampero pues nos damos cuenta de que pues hay mucho hay mucha de buena madera en tu coco ¿no? en tu parte de aventar ideas y de aventar ejecución y de hacer euros tan bellos y eso reforzado también con el arte de Yano Tull Pampero lo trae pues nos da la garantía de que va a ser una experiencia súper chingona bueno muchas gracias muchas gracias por todos esos conceptos este siempre yo digamos hace bastante tiempo ya que dejé de leer las críticas este las de mirar los videos y demás porque pasan dos cosas Mario este lo primero que sucede es que venís tú por ejemplo y me decís Pampero es el mejor juego que he jugado es hermoso lo amo y viene otro y dice esto es malísimo es lo peor que me ha pasado en la vida y yo a quien le tengo que creer no le tengo que creer a nadie tengo que agradecer bueno a ti que te ha gustado el juego que le has dedicado tiempo y le tengo que agradecer al otro que también le dedicó tiempo y no le gustó pero no me puedo poner a creer ni que soy el mejor diseñador ni que soy el peor yo tengo que creer en mí mismo y en que yo estoy entregando el juego que yo quiero hacer no estoy haciendo un juego para intentar venderlo no estoy haciendo un juego para ser el discípulo de Vital y seguir la escuela de Vital sino que estoy haciendo el juego que yo quiero jugar que yo quiero hacer que sé que le llega a un montón de gente que comparte mis gustos entonces en ese sentido hay que abandonar un poco esa postura de estar buscando la aprobación ahí pasa 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 bastante por ahí no hay que negar el grupo de gente que juega contigo los juegos que nos gustan a nosotros los euros pesaditos interactivos temáticos no hay que intentar inventar la rueda que ya está inventada pero tampoco hay que ponerse en plan de voy a cambiar lo que yo pienso lo que yo siento para complacer a un público más amplio para tratar de llegar a otras partes entonces esa es un poco mi política al respecto de lo que envuelve a toda esta gente que que bueno que sabe de donde vengo yo de trabajar desde el 2015 hasta el 2020 con Vital eso es innegable y yo tampoco voy a negar que Mercado se publicó porque Vital accedió a trabajar en mi diseño y poner su nombre ahí porque yo sé bien que yo hacía Mercado y lo presentaba yo solo y muy difícilmente el juego hubiera sido publicado entonces yo le voy a estar eternamente agradecido por todo lo que yo aprendí en los años trabajando con él y por la oportunidad que me dio de publicar el juego pero también debo decir que Pampero yo lo logré publicar a fuerza de trabajo no fue bajo el ala de de Vital la cerda si es correcto y con esa sustancia pues viene a reforzar lo que yo decía de la de la esencia de juegos como Pampero y como muchos otros que seguramente en el futuro nos vas a nos vas a regalar porque pues es lo que esperamos y eso es lo que lo que necesitamos los los jugadores independientemente como bien dices tú del del gusto que tengamos aquí siempre pues una de las cosas que hemos defendido es eso no porque te guste un juego lo hace bueno o porque no te guste lo puede hacer malo y del mismo modo este pues el disfrute viene de cada quien viene es de adentro para afuera y eso te paga y eso te retribuye en el pasar un rato chingón entonces excelente excelentes palabras este mi querido Julián como siempre atinado si creo yo también que eso es algo que este que bueno yo no yo no sé yo nunca he estado en en la expo allí en México que tengo entendido que es muy grande ¿verdad? este bueno si si ya viste ese se te va a hacer como un mercadito acá la mega xp bueno pero lo que voy es a eso ¿no? a poder recorrer en este caso tú recorres salones y salones y ves gente jugando a las cosas más diversas ¿sí? desde no sé algo como el 3 en línea ¿sí? un tateti este a shenga a juegos de mega civilización ¿no? 18 jugadores que están los 4 días intentando terminar el juego este los juegos de guerra de GMT esos de África que también te llevan infinidad de horas el manual de reglas son 300 carillas cada país exacto entonces que vos veas que toda esa gente puede convivir jugando a cosas distintas este creo que hay un mundo en la realidad ¿sí? en el persona a persona y otro mundo que hay en los foros de internet donde muy libremente este la gente se pone a discutir a ver si Ark Nova o Brass o Twilight Imperium o lo que sea es el mejor juego del mundo que no importa ¿sí? si para vos Ark Nova es el mejor juego del mundo bueno jugalo y disfrutalo y listo ¿sí? no importa si eso no es el mejor juego del mundo si lo es para vos ya está este entonces a ver yo lo que más rescato de la feria es eso y me gustaría que bueno que eso se pudiera transmitir un poco más a los foros este donde hay este gente un poco más intolerante este y con más ganas de discutir estas cosas que realmente no aportan nada porque en definitiva no enriquecen este la escena de juegos de mesa este ponerse a abanderarse a tratar de convencer a todo el mundo que el juego que a vos te gusta es el mejor si aunque digo se entiende es una naturaleza humana el hecho de tratar de enlistar tratar de clasificar el tratar de rankear lo que sea pues no es el tratar de validar tu opinión más que nada si es una insisto es una especie de de justificación a lo bueno y lo malo blanco y oscuro estoy bien o estoy mal y forma parte en cualquier en cualquier ámbito de la vida tiene que ver incluso con una competencia pero si no debería ser el core y estoy de acuerdo contigo Julián creo que da para mucho más charla el tema de lo conceptual y lo un poquito disperso que es las ideas y las sensaciones y las experiencias al jugar los juegos siempre hemos dicho aquí que ese sistema organizacional organizativo no sé cómo identificarlo usas referencial entonces es muy útil siempre y cuando lo uses para lo que tendrías que usarlo y no para para lo que a veces equivocadamente se hace sí y tomando un poquito más de abusando que tenemos aquí a Julián quiero preguntarle algo de cómo cómo se ve él como diseñador qué podemos esperar de él porque o sea como dije yo conocí a Julián al menos de nombre en Mercado de Lesboa y honestamente a mí Mercado de Lesboa me gusta mucho y se me hace un abstracto elegante sencillón y con buena toma de decisión entonces de repente me dice Mario oye va a salir un nuevo juego de Julián que no sé qué y voy viendo y veo Pampero y he visto mapas topográficos con menos elementos encima que lo que tú muestras ahí y lo digo como cumplido o sea la verdad me llamó muchísimo la atención pero dije oye es un brinco enorme de lo que presenta el mercado le faltaron curvas de nivel perdón nada más sí sí pero o sea es un brinco enorme de lo que vi en Mercado de Lesboa a lo que hay en Pampero y a mí me emociona pero tú como diseñador esa es la la ahora sí que la tendencia que quieres estar marcando que eres un diseñador de juegos euro o también podemos esperar de ti que de repente nos salgas con mira hice este party bueno no creo no tengo la capacidad de hacer un party este pero lo que sí tengo la capacidad es un poco de hacer una versión redux de un juego grande que es un poco lo que sucede cuando cuando trabajas en hacer el solitario cuando trabajas en el solitario este lo que estás intentando hacer es llegar a la línea más eficiente de acciones para lograr el mayor provecho del juego este entonces eso un poco es lo que pasó con mercado ¿no? de este nosotros hicimos mercado yo empezamos la idea de mercado surgió hablando con Vital de eso ¿no? de como la gente ve un tablero tan grande y le da un poco de resquemor acercarse a eso porque bueno es complicado tiene muchas reglas y demás este y la idea de hacer mercado nació de eso ¿no? de bueno podemos hacer un juego sencillito pequeño que nos explique una de las mecánicas y preferiblemente la mecánica más complicada que que un juego grande tiene que es Lisboa la parte de reconstrucción de la ciudad este en realidad ese no es no es a lo que yo apunto no es lo que yo quisiera hacer pero este siempre surgen cuando vos haces un juego grande que tiene muchas partes este que suelen estar todas interconectadas siempre surgen ahí entre medio eso de bueno acá hay un minijuego si en esta parte hay un minijuego vale la pena convertir este minijuego en un juego este bueno la editorial siempre te va a decir que sí porque quieren vender si no hubiéramos tenido pampero y pamperito ¿no? bueno exacto si bueno hay una idea de hacer pamperito este que no sé cuándo va a ser porque la verdad que yo estoy satisfecho con el resultado final de pampero con todos sus módulos y demás y con haber dicho bueno cerramos un ciclo acá como este el Uruguay no está cerrando un ciclo con hidrógeno verde porque supongo que esto a futuro va a tener más cosas este pero yo sí estoy como cerrando un ciclo con pampero con el tema de hidrógeno verde este porque siempre lo quise hacer el proyecto siempre estuvo presente y yo quería poner todo lo que lo que había sido el cambio de matriz energética en el Uruguay pero a lo que juego se refiere yo como no tengo ganas de hacer un pamperito ¿sí? está la idea hay elementos pero no 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 están las ganas no lo haga compa en lo que refiere aguanta ya dijo que si en algún momento lo necesita primero saca entonces vamos a seguir como V vamos a hacer el patchwork el 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 todo todo lo que tenga un poliómino vamos a hacer este en lo que respecta a dos en lo que respecta a dos este hay hay una idea así más fuerte de hacer una versión de dos que solo involucra la parte de diseñar el robot digamos este para satisfacer este las necesidades del mercado que te pide que los robots tengan diferentes aplicaciones que no va a involucrar todo lo que involucra a dos ¿no? con este la parte de diseño testeo los mercados y demás sino que va a ser una versión muy muy pequeñita de eso pero en realidad sí mis mis juegos mis juegos siempre fueron juegos al estilo vital digamos cuando yo experimenté sus juegos por por primera vez y yo había jugado antes este no sé agrícola este le abre el algún juego de este de ese tipo así euro pesado si te enamoras del euro ¿no? exacto y no solo eso sino que lo que me enamoró más fue este de algo que para mí es fundamental en lo que yo intento diseñar es que tú me dices una acción del juego de Julián es ¿qué es? bueno coloca dos cubitos y mueve dos cubitos así de fácil ¿sí? yo te te puedo resumir cada acción a algo muy sencillo es verdad oye pero es que eso eso es una pesadilla en dos o sea ya que estás haciendo medio spoiler yo te iba a decir que esa versión de mi primer DOS estaría en mínimo de cuatro dificultades no 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 es muy sencilla la idea pero sí a lo que yo siempre apunté y fue lo que más me enamoró de los primeros diseños de Vital era ese concepto ¿no? de la acción es muy sencilla ¿no? las consecuencias que lleva y todo lo demás y que vos bueno esto te va a permitir te va a permitir ¿no? te va a exigir planear dos tres cuatro la cantidad mayor posible de turnos este hacia el futuro este pero que la acción no sea eso de tener que estar controlando seis siete elementos para ver si podemos realizar esto ¿no? entonces sí a eso es lo que yo apunto sí a juegos euros grandes pesaditos todos interconectados pero con acciones que son realmente simples y cuando dije que era una pesadilla Julián obviamente desde el punto de vista de lo exquisito que se muestra dos en esta etapa todavía de pruebas de lo que tiene o sea realmente las sensaciones que deja la exigencia pero a la vez la resolución de cómo está ensamblado híjole pues luego luego se antoja ese ese más o menos en cuánto tiempo podrá estar ya del conocimiento de publicación y demás bueno mirá yo tuve una reunión con Ian en en Essen él se iba para Irlanda yo me iba a recorrer Alemania y demás y lo que quedamos bueno fue que al regreso de él a Australia y a mi regreso aquí a Uruguay bueno empezar a compartir archivos para que él pudiera empezar a trabajar el juego por otro lado ya también está hay un hay un primer boceto del reglamento que lo estoy chequeando estuve hoy chequeándolo este y bueno es un proceso lento es un proceso que ya yo ya sé que es lento que envuelve mucha prueba y error mucho error muchísimo error este del que me hago gran parte responsable porque bueno hay toda una parte administrativa digamos este de archivos y reglas y demás este en la cual yo no soy el más prolijo de los trabajadores este estoy aprendiendo cada vez estoy trabajando mejor para cuando lleguemos a estas etapas este de trabajar con gente realmente profesional como lo decían bueno tratar de facilitarle el trabajo lo más posible este incluso en la reunión él él es muy humilde es muy amable la verdad que me dejó realmente sorprendido no sorprendido porque yo ya sabía que él era así pero bueno este no es lo mismo en muchas llamadas telefónicas que que sentarse con una persona y mirarlo a los ojos y darle un abrazo este se transmiten otras cosas este pero bueno él de manera muy humilde y solapada y y hasta tímida este me dejó entender un poco este de que bueno ya hiciste todo tu trabajo Julián este no bueno entonces no no me estoy molestando este no no fue tan así pero este bueno se dio a entender que era así este entonces bueno yo creo que no sé vamos a tener un Kickstarter dentro de un año y medio dos años algo por el estilo buenísimo pues ya no es mucho tiempo se pasa rapidísimo o sea esto de Pampero realmente se fue muy rápido y estamos ya a pocos meses de que pueda llegar a a ser jugable ya en lo físico para todos los jugones y jugonas este y por ahí digo si es necesario después quitar el chisme en edición ya no se enterarán de lo que diga a continuación pero apenas unas semanas por ahí me sorprendió en tu Discord Eleonora bueno en mi Discord hay muchos canales que son ideas de cosas este que algunas de esas van a ser trabajadas y otras creo que van a quedar en ideas para dentro de muchos años este porque como ya viste este lleva bastante llegar a ser uno de estos juegos grandes entonces Eleonora es Eleonora es el nombre de mi bicicleta este Eleonora es el amor imposible del cuento de Edgar Allan Poe este y bueno y Eleonora fue parte importante de mi vida mi bicicleta este en un momento bastante malo de la misma este que me y hasta el día de hoy me sigue permitiendo este salir a despejar la cabeza a sacar conceptos y a tener ideas para juegos este entonces mi idea fue cuando yo vi el juego que se llama creo que se llama Trailblazers el camino de John Muir que es un juego sobre hacer senderismo en una montaña este y bueno y yo acá en el Uruguay en los pocos que yo recorro en bicicleta este uno se cruza con con animales con paisajes con localidades y demás este y bueno y a mí lo que se me ocurrió al respecto de Eleonora es bueno hacer un juego sí de ser recorridos en bicicleta digamos intentando recolectar estas cosas pero evidentemente un euro ¿no? ¿sí? no bien no no apenas moverme un espacio este sino que algo más complicado pero este es un creo que no sé va a ser algo que por tal vez cuatro años no se trabaje no se trabaje porque es lo que voy a trabajar a continuación y ya estoy bastante deseoso de hacerlo este porque tengo muchas ideas y bueno y he investigado bastante es el juego sobre el acuífero guaraní este que es la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo está aquí bajo Brasil Paraguay Argentina y un pedacito del norte de Uruguay este ya sabemos todos tenemos bastante claro que que el agua es el oro del futuro este y bueno y hubo toda una una investigación que se hizo al respecto del acuífero este sus recursos cómo utilizarlos cómo cuidarlo y demás se hizo una gran investigación al respecto durante este unos años al principio de los 2000 hasta el 2006 por ahí y a raíz de eso no se hizo absolutamente nada este que es lo que suele suceder este acá en el tercer mundo este que se tienen muchas ideas pero no se ejecutan o se ejecutan de manera muy pobre en base bueno a otras necesidades no este más apremiantes de repente que es no sé la falta de trabajo la pobreza infantil ese tipo de cosas este pero me parece que en un futuro va a ser inminente este empezar a aplicar todo eso que se investigó porque nosotros ya tuvimos este año una sequía importante y hubo un par de semanas si no más en el que gran parte del Uruguay estuvo sin agua potable si sin agua potable en las canillas de las casas en los hogares este había que comprar el agua embotellada por bueno porque no se ha hecho nada al respecto de lo que se puede hacer este el Uruguay de norte a sur tiene que te voy a decir no llega a tener 600 kilómetros este entonces si vos tenés ahí una reserva de agua dulce gigantesca creo que podés poner un cañito ¿no? y transportar agua este 500 kilómetros este a la capital del país donde tenés dos millones de personas que no tienen agua para tomar este y bueno y tiene muchas otras aplicaciones pero me parece que en un futuro va a ser mucho más importante y relevante de lo que en este momento este estamos estamos ignorando y principalmente en Brasil que es mucho más grande y tiene no sé 200 millones de personas este así que bueno ese es el juego en el que quiero trabajar porque a mí me gusta un poco también en mis juegos este dejar un mensaje sobre nuestra realidad ¿no? este ya lo hice con Pampero tiene muchas todo lo que tiene es actualidad y realidad este la intención también es hacerlo con dos sobre la inteligencia artificial la robótica que está explotando en este momento y bueno y lo quiero hacer también con con el tema del acuífero para bueno para impartir un poco de esto estas cosas que muchos ignoramos así que va por ahí no y sin duda todo ese tipo de cosas se enriquece al juego ¿no? o sea puede ser muy divertido y todo pero en el momento en que te clavas en el tema y empiezas a ver más como que hasta bueno al menos yo hasta disfruto más el juego ¿no? hasta me sabe más rico porque ya no solamente estoy jugando sino le encuentro un propósito le encuentro una razón de ser al mover un cubo por así decirlo entonces creo que eso es muy valioso y creo que ese es uno de los grandes aportes que puedes hacer tú como diseñador también hay momentos donde te tienes que poner serio o sea en cualquier expresión artística ha llegado el momento de ponerse serios y creo que una muestra de ello es este tipo de proyectos Julián digo para hacernos una idea estoy viendo que precisamente esto que nos platicas acerca del acuífero guaraní que es una cooperación entre cuatro países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pues lo plasmaste ahí como idea inicial hace exactamente dos años en noviembre de 2021 entonces nos hacemos una idea de toda la etapa de preparación y de investigación y de todo el pretrabajo hacia el tema de un juego independientemente de que sea muy bonito y padre que tenga unas mecánicas interesantes creo que algo que enriquece precisamente eso de ponerse serios y tocar el corazón de la gente para que pueda pensar diferente en temas específicos pues son juegos como estos entonces pues vaya también ahí el reconocimiento Julián de que lo haces y lo haces muy bien bueno gracias gran parte del pretrabajo que hago yo por ejemplo es que al fin y al cabo es un juego uno está intentando demostrar una realidad tecnológica yo principalmente me gusta hacer temas actuales dejarme de intercambiar bienes en el Mediterráneo o de tener ovejas que se reproducen que lo hacen desde que existen las ovejas y tratar de demostrar esas cosas nuevas que están sucediendo en este momento pero que al fin y al cabo tiene que ser un juego tiene que ser divertido tiene que ser algo que te involucre desde varios aspectos ¿no? desde el aspecto bueno ese ¿no? intelectual sí el tema este pero más allá de todo eso tiene que ser algo que que sí que tenga lindas mecánicas este que te resulte divertido que sea competitivo etcétera este y gran parte del pretrabajo es bueno ¿cómo transformo yo estas cosas que son reales a mecánica de juego? ¿no? este que eso es lo que lo que lo que lleva creo yo lo que creo no lo que a mí me lleva más más trabajo digamos suena simple pero que chinga ¿no? exacto exacto este y bueno y eso eso es lo que lleva tiempo yo son son llevan años de trabajo realmente literal así es literal sí y bueno es es muy divertido es este yo tengo un gran soy muy curioso no hay un tema que a mí no me no me interese este saber por lo menos las bases del tema este y no es que yo no soy nosotros acá en Uruguay yo siempre digo lo mismo nosotros no hicimos los molinos para 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 evitar la polución este nosotros no reciclamos la basura acá este ese tema es bastante desastroso este yo no soy vegetariano no tengo ninguna de todas esas este políticas así radicales de al respecto de clima alimentación y todo lo demás sino que me parece que tenemos una realidad este que nos rodea la estamos viviendo y este está bueno pues jugarla pues es que así es en todas las expresiones autísticas yo insisto o sea pues hay en la música pues tienen que transmitirte algo o sea no solamente son punchis punchis o sea un ritmo que te que te invite a algo ponerte en frecuencia o sintonía con tu cuerpo etcétera sino que también haga algo con tu mente que se meta con con tu con tu forma de pensar y en el cine es en lo mismo y en la pintura es igual y en la literatura mucho más ¿no? entonces ¿por qué no en los juegos? por eso es que a mí se me hacen muy atractivos y este y creo que por ahí va la cosa en lo que alimenta el disfrute del juego si es cierto que te la tienes que pasar bien pero no todo es nada más este pues el baile y sonrisas ¿no? creo que también tiene que tenemos que sacudirnos un poquito esa idea que se quede en la superficie como un juego un juguete una serie me río sino realmente en pensar que carajos estás haciendo y por qué sí, sí y siento que eso es parte también de de lo que puede ayudar a romper ese estigma de los juegos de mesa de que son para niños o cosas así el hecho de que tengas un juego de mesa que te haga pensar y que dispare una conversación ¿no? o sea a lo mejor yo jamás en mi vida pensé estar hablando del acuífero guaraní y demás pero ahora gracias al juego de Julián pues está en la mesa se está hablando ¿no? y eso pues enriquece y así así sea con un jueguito pesado con un jueguito ligero el hecho de que el juego trascienda la mesa creo que ahí híjole ahí es cuando cuando los juegos de mesa son son más que un juguete sí yo creo que todos los juegos en mayor o menor medida te transmiten algo de esto yo bromeo con la agrícola y con no sé el otro el Fields of Art pero yo creo que los juegos te enseñan ¿no? algo de eso que de repente no sé hay mucha gente que vivió toda su vida en la ciudad que nunca fue al campo y no tiene ni idea de lo que se necesita digamos para llevar adelante un este tener tener ganado ¿no? este entonces creo que todos los juegos en mayor o menor medida te transmiten una enseñanza te te dan un indicio sobre un tema este o algo que si a vos te atrapa más allá del juego este te invita bueno a descubrir esto este y bueno yo lo que intento es balancear un poco esas dos cosas ¿no? es decir tener un tema este que a mí me me llama la atención que me parece que necesita divulgarse pero que a su vez este sea divertido sea un juego porque al fin y al cabo yo lo recalco mucho es un juego no es una simulación ¿sí? la realidad está allí en el mundo este acá lo que tenemos es una emulación de eso que tiene que ser divertido y bueno y si apela a a que vos investigues al respecto a que vos tengas una charla como decís tú este que lo pongas en google aunque sea para ver qué dice qué se trata esto este bueno bienvenido sea fíjate que aquí de tu comentario rescato dos cosas que me vienen a la mente una de ellas es que hace pocas semanas platicaba yo con alguien acerca por ejemplo de Canva y cuando yo explicaba más o menos de qué iba el juego por ahí tuve una retroalimentación de bueno y y si es así como que si yo aprendo a jugarlo voy a voy a estar ya bien metido en esto de los sistemas de gestión de calidad entonces ya no espérate o sea el mundo real es una cosa diferente es una no sé si llamarle emulación o es como una manera esquemática de poder entender los principios fundamentales de lo que se trata en realidad un sistema Canva por ejemplo entonces este si enriquece y la otra parte que yo iba a hacer que a decir es que es lamentable que muchos no lo leamos así me he encontrado también por ahí ejemplos de que no hay un disfrute real de lo que es el speech inicial cuando presentas un juego nuevo al grupo de amigos o al invitado que tienes o al amigo que te acompaña ¿no? y casi casi es a ver qué hay que hacer ah pues es un colocación de trabajadores con esto bla 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 ok y como gano ah pues el que haga más ah sale vamos a darle ¿no? híjole pues está chido pero pues te estás perdiendo de una parte muy muy chingona que es de eh conocer pues quién carajos es este o quién carajos es el otro ¿no? lo veía incluso ahora que andábamos por ahí jugando Trois ¿verdad Omar? que hay personajes y que sí 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 no no entiendes el trasfondo o no lo conoces del todo y eso te invita a investigar un poquito de lo que estás haciendo eh juegos como Hegemony por ejemplo que también tienen de ahí una capa educativa es una enciclompedia oye sí digo les guste o no y podrían decir que se queda corto o que es tendencioso o que es muy complejo lo que sea pero pues carajo o sea hay contenido y hay esencia aprovecha si no bueno y hay que oprimir a las masas depende de qué facción seas depende de qué facción seas depende siempre hay que ser capitalista que oprime las masas no hay opción pero aprendes ¿no? o sea ¿cuál es el resultado de ello? y puede ser así un poquito de fantasía pero hay capas ahí en medio en las cuales te invita a la reflexión o por lo menos insisto te invita a trascender un poquito e investigar un poquito más este y no necesariamente tienen que ser euros yo me he encontrado este juegos muy sencillos que realmente son muy fáciles de explicar si omites toda esa capa pero que pues hay algo ahí que los puede hacer atractivos y que te lleven a esa ansiedad y a esa hambre de conocer un poquito más acerca de lo que quieras no necesariamente de quién chingado lo hizo o sea quién es el diseñador quién es el artista yo sé mucho de juegos porque sé que es una chingada de impresión o no apérense güeyes o sea hagámonos expertos en juego porque ponemos algo alrededor o sea es muy padre servir el plato fuerte pero pues con todo lo que conlleva una mesa chingona con tu mantel con tu equipamiento padre el disfrute un maridaje de lo que quieras de bebidas etcétera es experiencia entonces esa capita por favor la invitación a todos los jugones que nos escuchan no se la pierdan porque tienen lo suyo yo creo que siempre se puede enseñar el juego de manera divertida explicando las acciones en base al tema y a lo que vos estás haciendo a veces con un poco de ironía otras veces más serio pero siempre me resulta más atractivo usar un poco un lenguaje más de nuestros tiempos y de nuestras realidades aunque el juego tenga diferentes contextos históricos y demás pero bueno como decirle al jugador bueno vos acá vas a ir a tratar de influenciar al funcionario público y lo que estamos hablando es de pagarle para que te haga un favor ¿sí? entonces esa mecánica que simplemente se trata bueno de colocar un trabajador y pagar un bien al vos darle otro entorno y uno más divertido y uno que va acorde a lo que el juego trata hace que la gente lo incorpore más porque bueno ¿quién no ha escuchado de funcionarios públicos que aceptan bienes para otorgar favores? entonces eso hace incluso más fácil el aprendizaje del juego si entiendes conceptualmente lo que estás haciendo vas a entender por qué hay una consecuencia en una etapa posterior del juego entonces a mí particularmente eso me importa sí definitivamente es algo que hacemos muy seguido creo que siempre te gusta dar esa parte del tema antes de empezar a enseñar un juego porque sí muchas veces sirven bastante yo estaba pensando en juegos como camera roll que ya Josh ya lo jugó o sea es tan bella la manera en la que te puedo enseñar de un tema del que probablemente no sabes nada de cualquier otro o sea yo no sabía nada de presas en el barrage y de repente te hace sentido porque Mario me está robando mi agua entonces sí siempre siempre terminas aprendiendo de lo que sea que estés jugando el café y ti culture dice Josh no hay no 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 mira por lo menos por lo menos te quedan algunas insisto unas algunas palabras o algo referencial no o sea este jugamos de network por ejemplo que es una tienes que hacer tu programación de televisión sí en tu canal perfecto entonces este pues igual dices es una carta y tiene estos valores lo puedes jugar sin saber ni madre ¿no? pero pues no es igual entonces mientras lo estás jugando estás haciendo ahí estás oye ah ok ya me hizo sentido porque entonces me puedo aventar a hacer una tercera temporada de este de este show ¿no? y aparte es un tema en que ¿quién no ha visto televisión? exacto o sea te lleva ay güey pues es cierto o sea ¿por qué un piloto? un programa piloto ¿por qué tengo que meterle publicidad específica de acuerdo a la audiencia que tengo? entonces insisto puedes jugarlo así completamente vacío o puedes enriquecerlo a la charla posterior en donde pasa de ser yo debí haberte tapado en ese track en el momento que pusiste ese pinche cubo rojo a decir ah bueno es que tal eh eh situación durante la conquista o la invasión que que hizo este güey de los territorios tú debiste haber utilizado la influencia que tenías con el monarca más o sea es completamente distinto sí y siempre se agradece ese tipo de cosas en los juegos ¿no? o sea por ejemplo hace poquito vi un jueguito que se llama Deadly Doe Wagers o Doe Wagers o no sé exactamente cómo se pronuncia esa palabra pero el juego en sí es que somos mujeres que estamos buscando casarnos con gente adinerada para luego matarlos heredar la fortuna y seguir subiendo de nivel socioeconómico hasta poder casarnos con un duque ¿no? hermoso sí 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 la temática está genial pero entonces el instructivo trae todavía algunas personas reales que si bien no se les puede comprobar que lo hicieron te explican un poquito de las sospechas y por qué hubo muertes no era necesario la temática ya en sí levantaba pero el hecho de que todavía traiga esa partecita ese datito histórico extra que puedes sacar en alguna conversación de sabías que se me hace se me hace valioso ¿no? sí y así podemos hablar de varios yo por ejemplo Smartphone Inc que aquí lo hemos comentado que es de los favoritos justamente te deja ver te deja ver toda la ruta comercial de tu producción y de buscar mercados alternativos la versión de cartas escuché la risita de Julián dijo no me toques este vals no sé si fue buena su risa o mala sí yo tampoco a ver Julián de su tranquiliza no sé no no lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar en 2 que fue en el año 2015 yo estaba haciendo un juego que era sobre sobre móviles sí es cierto inclusive el juego se llamaba MOBA ICO este y bueno y después de que de que fracasó mecánicamente este un día me llama Vital y me dice ¿viste que sacaron tu juego? ¿qué juego? Smartphone Inc y él fue el primero que me dijo no hagas un juego de celulares que a nadie le interesan los celulares este y yo en ese momento lo quería matar este pero bueno a la postre probó que tenía razón que había que investigar un poco más y y buscar tecnologías más modernas y bueno la robótica es mejor que los celulares pero este pero el móvil Co y el Smartphone Inc van a estar siempre en mi recuerdo te pasó como como el diseñador de Twilight Imperium que llegó con su jueguito que estaba muy emocionado porque tenía hexágonos que eran modulares sus mapas y de repente le dicen oye ya viste este juego y le enseñaron Catán no pobreza y completamente fuera de actualidad pero pues digo no hay culpas ahí tampoco tiene que haber pues este malas vibras porque es está muy cabrón o sea todo mundo está trabajando en proyectos todo mundo tiene ideas a todos se nos ocurren buenas ideas según nosotros en alguna charla o en algún momento y pues alguien ya lo tiene por ahí más desarrollado de todas formas siempre va a haber comparaciones o sea siempre tenemos que tomar algo que ya conozcamos para poder empezar a hablar de algo y eso no necesariamente es malo o sea ahí tienes la eterna conversación de juegos de vinos y tienes a Viños y a Piticulture que son juegos completamente diferentes de peso diferente pero que por la pura temática siempre van a estar ahí en en boca de comparación si pues a final de cuentas produces vinos pero pues cada uno tiene su esencia y cada uno tiene su su manera de representarlo en el arte y en las mecánicas del juego en sí entonces se disfrutan ambos algo parecido nos está pasando ahora que estamos en la etapa de de meternos un poquito a los juegos de carreras en especial carreras de autos estamos dando un refresh a rallyman pero por ahí hicimos un híbrido con con hit y nos la pasamos chingonamente o sea es el rally hit es el rally hit entonces que bueno que escogiste eso porque si hubieras puesto hitman este a lo mejor hubiéramos pensado en un juego completamente diferente sí entonces se vale por ahí viene ya pole position que yo yo ya te pregunté te he platicado ahí en corto que me parece un juego de simulación bastante bastante atractivo y no quiere decir que uno sea superior a otro pues es que cada uno tiene sus características y que pues me he dado cuenta que de repente alguno de ellos no voy a decir cuál en algún video no voy a decir de quién al momento de jugarlo lo estaban jugando mal porque simplemente no conocen el ambiente y el mundo de las carreras si tú conceptualmente lo conocieras inmediatamente identificarías que algo anda chueco por ahí este pero pues no no lo hay en cambio pues ya cuando tiene un poquito más de carnita en el sentido temático ujule pues te vuela la cabeza ya en modo simulación de algún modo este parqueo la redundancia es el descubrimiento y es el redescubrimiento de muchas cosas se vale de repente hacer experimentos tenemos una una palabra un poquito de moda de este lado ¿verdad Omar? que es el sandbox sandbox ¿cuál fue cuál? ah ya este porque nos hemos encontrado haciendo ejercicios mentales de no destruir un juego sino de empezar a aventar ideas acerca de de alguna reimplementación loca en nuestros en nuestras cabecitas este ahí echando desmadre que se vuelven muy atractivas entonces este pues también eso alimenta un poquito la parte creativa de cada quien ¿no? sin tener que meternos a que pinche juego feo está roto por aquí me gustaría que tuviera esto o peor aún yo le hubiese puesto tal o cual ah cabrón pues está está bien ¿no? o sea yo creo que no va por ahí sino va más bien como como ejercicios mentales solamente de propuesta creativa y ya se nos está acabando un poquito el tiempo yo solamente tengo dos preguntitas más para para Julián que creo que nos va a permitir conocerlo un poquillo más como persona como diseñador y como jugón ¿cuáles dirías Julián que son los juegos que más te han inspirado? o sea que te dijeron ¿sabes qué? sí, sí me interesa diseñar estos juegos inclusive desde el punto de vista así como dijo Mario de porquería de juego yo lo puedo hacer mejor órale este y ¿cuáles son? ¿cuál dirías que son tus dos tres jueguitos favoritos para no tener que decidir cuál es el mayor ni nada? ¿me dejas ponérsela más difícil a Julián ¿no? no, pues adelante pónsela como quieras oye Julián que no sean de fel imposible imposible porque fel fel es dios es lo más grande que hay este mira no yo te soy sincero ¿no? yo cuando empecé a cuando empecé a internarme en este mundo por ejemplo y y bueno y me encontré con este sí con no sé te voy a decir Terra Mística por ejemplo es uno de mis juegos favoritos este y lo que hace por ejemplo dejando de lado que el juego es ultra conocido ¿no? pero el castillo Burgundy tenés dos dados y podés hacer una montaña de cosas este con algo tan sencillo aunque a veces el azar del juego es es tremendo ¿no? este pero lo que me llevó a mí a querer diseñar juegos fue eso de encontrarme con un sistema muy sencillo ¿sí? es decir no eran cosas complicadas ¿sí? por ejemplo el agrícola que fue uno uno de mis primeros juegos este donde colocás un trabajador y conseguís un trigo ¿sí? porque estás pensando de acá a tres turnos tener que hacer algo con ese trigo ¿sí? este conseguir ir juntando los materiales para construir tu casita entonces esas cosas de bueno de manejemos recursos fue a mí lo que lo que me lo que me llevó a a tener el deseo y las ideas de bueno querer diseñar este siempre todo no hay no conozco ningún jugón que no esté jugando algo y esté pensando ¿cómo puedo yo haber hecho mejor esto? o ¿qué me gustaría que este juego tuviera que se adecua más a mis gustos como jugador que es lo que sucede cada vez que nosotros hacemos un playtest ¿sí? la gente te tira ideas que algunas son con intención de rique en serio el juego y otras son porque a mí me gusta jugar de esta manera me gustaría que el juego tuviera estas cosas este entonces a partir de ahí es que si yo y me 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 entusiasmó la idea de de trabajar en mis ideas ¿sí? que bueno al principio por supuesto eran muchas ideas muy desorganizadas y poco funcionales este y si yo te debo decir si cuáles son mis juegos favoritos hoy por hoy bueno primero tendría que sacar todos con los que tengo un contacto emocional ¿no? que son los juegos de vital en los que he trabajado mi propio juego este y bueno me resultaría imposible sacar a Fel porque este es no sé todos los años te sale con mecánicas nuevas y con mezcla de cosas este y todo funciona este pero si siempre te voy a decir Terra Mística es un juego que yo le tengo un un gran cariño un gran aprecio este va a estar siempre entre entre mis juegos preferidos este ahora que salió la versión nueva te puedo decir San Wo este aparentemente la versión original que es lo que suele suceder que siempre son un poco más crudas y difíciles este y cuando sacan nuevas ediciones es como que este pulen algunos detalles y simplifican algunas cosas a veces para bien y otras para mal según tengo entendido en este lo han simplificado un poquito de mal este pero también es un juego que me parece fantástico este Kanban es uno de mis juegos preferidos lo he jugado o sea 300 veces Castillo de Burgundy es otro que también lo he jugado 300 veces o más este y después bueno hay juegos más sencillos este no tan euro que plagado de errores y todo yo disfruto mucho la idea de juego como por ejemplo lo que es el Kingdom Builder este aparentemente ahora estuve viendo un playthrough el otro día del Winter Winter Kingdom creo que se llama o algo así que es como la versión donde intentó corregir los errores al juego original pero también es un juego que con una carta que te dice dónde colocar tres casitas hace muchísimo a partir de una idea muy sencilla ¿no? que es esto tenés una carta con un color y tenés que poner tres casitas y a partir de ahí bueno tenés que tratar evidentemente bueno conseguir poderes para tratar de hacer más puntos y de combatir el azar que tiene el juego ¿no? entonces de todas maneras digo cuando te piden que elijas digo un juego es como y vuelvo un poco al chusmeteo que Mario me pedía al principio yo estuve viajando ahora tuve la oportunidad de poder estar en diversas ciudades de Alemania de estar en Hamburgo en Berlín en Múnich estuve en Praga estuve en Holanda una semana en la casa de unos amigos uruguayos y cuando la gente me pregunta bueno ¿qué fue lo que más te gustó? ¿cuál es la mejor cerveza? es imposible es imposible decirte eso porque a cada ciudad que vas de Alemania tienen una cerveza distinta son todas exquisitas ¿qué fue la experiencia que más te gustó? bueno no sé estuve en el muro de Berlín que para todos nosotros es algo que tuvo una significación histórica increíble estuve en un búnker en la montaña donde Hitler tenía el nido del águila estuve en el nido del águila ir a una montaña la primera vez en mi vida que yo subo una montaña una experiencia tremenda estuve en un campo de concentración caminar por la cámara de gas pararse enfrente a los hornos es una experiencia que te parte el alma Praga una ciudad que tiene cinco mil años de historia caminas por ladoquines que están ahí hace más de mil años entonces es muy difícil poder separar experiencias de vida como poder para mí elegir qué juego es mejor que otro y todos me están dando una experiencia distinta todos me están enseñando algo mostrándome una mecánica mostrándome un tema aparte que son cosas que vos no podés separar por lo menos yo no puedo hacerlo de la gente con la que yo lo juego yo juego estos juegos con mis amigos que yo los considero mis hermanos de la vida los juego con mis hijos entonces las horas de diversión todo lo que envuelve sentarse en una mesa con esta gente que uno ama y compartir un juego es indivisible del juego en sí mismo entonces a mí me resulta muchas veces muy difícil poder me resulta imposible elegir un juego sobre otro hay muchos que sí que son mis preferidos pero no sé tengo una colección de 100 juegos y los amo a todos y son poquitos no no suficientes creo yo y no tendría por qué haber más algo que estemos medio enfermos ¿verdad Josh? de mí no vas a estar hablando oye Julián sé que también estás en la actualidad tus conoces si tú tuvieras que ahorita que voltear a ver o más bien recomendarnos algún juego ¿cuál sería? ¿qué has visto ahí? cosas que valgan la pena que haya ahorita que no sea de fe que no sea de fe bueno Marrakech ah no que no sea de fe mira por lo que pude rescatar allí de Essen el Kutna Jora este era lo que lo que estaba funcionando mejor en el nivel de euro que nosotros disfrutamos después la gente está muy muy feliz con el White Castle que está allá peso por debajo ¿no? había una gran concentración de gente probando la nueva versión de Gloomhaven que no sé es un juego roll mezclado mezclado mesa no sé algo por el estilo ahí no entendí mucho porque inclusive las mesas que habían en Essen no eran del juego terminado sino que eran como parte del playtesting final o algo por el estilo después sí lo que les diría que lo eviten el planta nugo ese evítenlo y después ay no me acuerdo lamentablemente había un juego japonés que estaban vendiendo tipo no sé le vendían a 15 personas por día una sola copia este que era un juego venía en una caja como vertical como una suerte cuadradito pero estirado ¿no? un tubo por decir de alguna manera un tubo cuadrado no sé cómo se llama este que cuando averiguo el nombre este se los paso esa esa escena sí, sí porque tengo amigos que estaban allí que lo jugaron y quedaron todos muy contentos con él y se me escapa un poco ahora este pero hay otro juego por ahí que estaban dando que estaban dando muy lindo que bueno también si me acuerdo o si no borrar el comentario directamente este pero bueno yo lo que les puedo decir que me traje yo de Essen no de Essen pero me traje el Darwin Journey este que se lo había comprado a un a un portugués y me lo arrimaron estos amigos a la feria y como no podía ser de otra manera este me traje un juego de Fell que es el Luna que la editorial alemana estaba vendiendo las últimas unidades este después del cierre de TMG este entonces estaban vendiendo la edición de lujo con las monedas de metal y no sé qué cuántas cosas más este y bueno y había hecho una reservación y este me regalaron el el los castillos de Carrara la segunda edición este que no no yo quise comprar en su momento un un upgrade pack pero nunca lo hicieron este así que no y otra que les puedo recomendar ahora que estaba en la feria también es la nueva edición del Bruxelles este que está muy mejorado el arte y está tiene algunas mejoras en el juego que ya para mí ya era un juego excelente este y le hicieron ahí algunas mejoras el 1890 si el juego de cartas me dijeron que era bueno también yo no lo jugué este estaban vendiendo la porque también quise ir a comprar bueno venderme un upgrade pack no había upgrade pack porque cambiaron el arte entonces no no era compatible el arte nuevo con el viejo este y te vendían el juego nuevo junto con el juego de cartas a un precio muy accesible este y bueno y mi amigo Pablo por supuesto lo compró Pablo no se trajo no se trajo a la feria de grande casualidad no bueno eso me tranquiliza Julián porque justo me acaba de llegar hoy el Bruxelles entonces yo todavía más emocionado por probarlo ahora con tu con tu sello de calidad gracias gracias por confiar en mi palabra pero no por favor siempre Julián no sabes la cantidad de juegos que gracias a tus buenas recomendaciones que hemos tenido en nuestras charlas este híjole han sido muy buenos uno de ellos siempre los que recuerdo entonces pues buenísimo y ese Bruxelles ya anda por ahí en mi lista de compras porque el juego de cartas es muy bueno es muy atractivo y trae expansión incluidas en el stack y pues ya para irnos despidiendo Julián cuéntanos dónde te pueden encontrar en qué redes andas activo dónde puedes secuestrar gente para que te esté en tus juegos todo ahora sí que aprovecha este espacio publicitario yo estoy muy activo en el instagram que es Julián la letra Z Pombo Julián Z Pombo este ahí por lo general le estoy compartiendo cosas de mi vida diaria así como también cosas de los juegos este son todos bienvenidos ahí a este acercarse a a mirar o a participar lo que les parezca este estoy también en facebook este también Julián Pombo estoy en el facebook estoy menos activo ahora en el facebook que antes porque bueno se ha vuelto una red un poco conflictiva este entonces estoy un poco limitando mi participación en la misma pero yo tengo muchos amigos que emigraron del uruguay a principios de los 2000 cuando hubo una crisis muy fuerte este por todas partes pero particularmente acá fue fue muy bravo este entonces es mi manera de estar en contacto con con toda esta gente que partió que está repartida por España Estados Unidos este amigo que yo te decía está en Holanda entonces estamos en contacto por ahí después hay un discord que se llama Julián Games el link para el discord lo pueden encontrar en mi página de la BGG este que si van a la BGG y encuentran el pamper o mercado de Lisboa algo de eso ahí está mi nombre y los va a llevar a mi perfil y van a encontrar el link de discord donde tenemos un canal para hablar cualquier animalada este y otros que ya son son un poco más serios este que hablamos de juegos este pero bueno vean el nivel de seriedad que tiene así que bueno esas son mis redes perfectísimo pues entonces ya saben manténganse al pendiente de Julián sus juegos y desde luego no olviden también que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games nosotros nos vamos despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado tomen agüita y yo Josh les digo adiós y cedo el micrófono para que Julián Mario y Omar se despidan no dejen de jugar muchas gracias por la invitación siempre es un placer compartir con ustedes estoy a las órdenes para lo que necesiten y un abrazo a todos gracias Omar nada pues tú siempre vas primero encantado de que estén aquí de regreso ya no discutan quedó un minuto de grabación no perdón no no ya no hay límite Josh nosotros ya tenemos tiempo limitado y yo aquí cortando a Julián porque no me aviso no se pasa te agradezco porque simplemente te llevas el control pero pero no ya no importa muchas gracias Julián por estar otra vez aquí con nosotros en verdad que nos la pasamos bien chido bien interesante y aprendo mucho aquí entonces nada espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros Mario porque ahora yo fui primero gracias 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 Julián vienes a la MEGXP del año que viene a México aquí ya sabes que vas a estar becado al 100% bueno yo tengo una pregunta o ya lo confirmaste era amenaza era amenaza me voy a pasar un año recorriendo el mundo me encantaría me encantaría de verdad de verdad que sí pero no no te puedo confirmar en este momento pero está en mis planes si lo haces avisas para llevar algunos manualitos para que firmes vas a tener que llevar muchas cervezas que no sea corona me insulta que crees que te invitaría una corona no bueno sí ojalá puedas hacer por ahí el plan yo sé y entiendo perfectamente llegamos a cierta edad en donde no podemos ni negar ni confirmar nada entonces pues dependemos de muchas cosas pero acá créeme que serías bien cobijado arropado y ya de entrada te adelanto que eres muy querido tienes fans pero sobre todo tenemos gente que conoce la calidad humana y la calidad de aporte lúdico que tienes no solamente en habla hispana sino ya internacional y bien bien conocido entonces un placer y gracias por haber aceptado venir siempre es grato estar contigo ojalá puedas venir y cuando Pampero esté a full que esté siendo jugado en todos lados para ver cómo 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 anda jalando y bueno a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final del episodio muchas gracias por andar por acá y regresar y hacernos fuertes cada día seguiremos haciendo esto mientras pues ustedes nos sigan nos sigan apoyando y activando la conversación de todas las tarugadas que decimos con la mejor intención gracias a todos saludos bye hasta luego que se lo pasen muy bien bye bye o o o o o o a ¡Gracias!